Luma Ay muchacha te vi reír y con esa mirada eres un bombón Te vi bailar el vasito así, el vasito que tienes con mucho sabor Agarra el ritmo, el ritmo y báílalo, hasta las manos canten, cántelo Baila y baila con sabor, tarareando, ando esta canción Ay muchacha te vi reír y con esa mirada eres un bombón Te vi bailar el vasito así, el vasito que tienes con mucho sabor Agarra el ritmo, el ritmo y báílalo, hasta las manos canten, cántelo Baila y baila con sabor, tarareando, ando esta canción Y un saludo para todos los sonideros del mundo Desde que la salita la bella Luma y tu kilómetro cero Otra mano Música Ay muchacha te vi reír y con esa mirada eres un bombón Te vi bailar el vasito así, el vasito que tienes con mucho sabor Agarra el ritmo, el ritmo y báílalo, agarra el ritmo, el ritmo, gozalo Agarra el ritmo, 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 el ritmo Agarra el ritmo y báílalo, hasta las manos canten, cántelo Baila y baila con sabor, tarareando, ando esta canción Música 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 Música